Hola que tal amigos, les habla Arturo Hernández Estas mañanitas son especialmente Hay para mi compa Jorge Barrera El supervisor de AG West Compa, de parte de su compa Arturo Hernández y del Chapo Bonilla Que le desean Que cumplan muchos años mas Y que Dios lo cuide y lo guarde Donde quiera que se encuentre y donde quiera que este A ver compadre, arranquese con esta Rola que se llama Las Mañanitas Al estilo de su compa Arturo Hernández Que linda esta La mañana En que vengo a Saludarte Venimos Todos con gusto Y placer a Felicitarte El día en que tu naciste Nacieron Todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron Los Ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro 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 Con la música Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Felicidades compa Felicidades compa